Las distancias se hacen cortas, que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, que nadie te puede tocar. Las distancias se hacen cortas, que nadie te puede tocar. ¡Suscríbete!